Y salió un cuate de frente, me empuja y volteo y me golpeo aquí en la cara y yo alcancé a tirar una patada o un cabezazo, no sé, pero pues no sé qué onda, o sea, el morro va entrando y me empuja para atrás, entonces volteo y cuando volteo ya viene un golpe, pero... ¿Pero quién era? ¿Quién era? Ni idea, ni idea. No, ni idea, son cosas que pasan en esto y pues ni modo, digo... ¿Pero era del sector oficial o era de la gente que venía de la marcha? No, no, era de la gente de la marcha y pues venía ahí como, yo creo que como provocando, buscando ahí la provocación porque yo voy saliendo y el vato agarra y me empuja y luego pues empecé a ver la toscala de que ellos habían sido, pero no, a lo mejor, o sea, la cosa es seguir trabajando y olvidarse de esto. ¿Vas a poner de luz o no? No, 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 no tiene caso, no, no tiene caso, son cosas que pasan y pues, este, arrieros somos y en el camino andamos.